Sí, 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 sí. Bien. Ese equipo te dará ventaja, pero no deja de haber un ejército de Connie entero entre tú y los misiles. No dejaré que Connie se lleve estos misiles, cueste lo que cueste. Los misiles. No dejaré que Connie se lleve... El GPS es nuestra garantía. Recibido, Graves. Ni huir ni rendirse. Como ya te dije, Farah, me gusta tu estilo. Tienen un vehículo táctico ligero activo. No dejes que te vea o prepárate para atacarlo. Saben que sigues viva y no les hace ninguna gracia. No detecto mucho movimiento enemigo. Busco un manifiesto en la torre. Los rastreadores están en el barco. En marcha. Atenta. Connie está buscándote. Los capitanes son gente ordenada. El escritorio será fácil de registrar. No hay supervivientes. Es una carnicería. Esta gente era inocente. Se supone que los misiles iban a evitar esto, no a causarla. A veces. ¿Los misiles de crucero suelen ser necesarios? Dímelo tú. Yo primero miraría el escritorio. El manifiesto estará ahí. Dímelo tú. Les iban a evitar esto, no a causarlo. Es una pena que los civiles acaben atrapados en el fuego cruzado. ¡Estás sacando la basura, Fara! Cody debe de estar buscándote. ¡Suscríbete! 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 Coloca ese rastreador. Ya hemos perdido uno. Coloca ese rastreador. Atquilo. Date prisa. ¡Suscríbete! 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 Si los rastreadores de GPS están en el puente, estoy cerca. Los habrán dejado tirados por ahí, quizás sobre una mesa. Tengo los rastreadores, Graves. Graves, te envío los datos del manifiesto. Los tengo. Voy a acotejarlos con los números de los contenedores. Bien. Hay que poner los rastreadores en los misiles. Revisa las lúas. Puede que esté encargando otro de los contenedores. Miraré por todas partes hasta encontrar los dos. Kilo, jefe A31, ¿cuál es tu situación? Los estamos conteniendo, pero han enviado refuerzos a tu posición. Me ocuparé de...